Los grabados más sobresalientes del grabador Posada. Posada fue un crítico de la sociedad mexicana y fue el creador de la calavera como un símbolo muy mexicano. El trabajador, la mujer, todos están en relación a los niños, pero todos en forma de calaveras. Yo casi me atrevería a decir que el altar actual de muertos es prácticamente una concepción de Posada. Entonces, si quieren saber algo de Posada, ahí hay también un cartel bastante amplio en donde les va a decir quién fue Posada. Fue el gran crítico de la sociedad de finales del siglo XIX y principios de los XX. Ese artículo está escrito en forma tal que nos da una idea muy clara de la concepción que tenía Posada de la muerte y de las tradiciones mexicanas. Entonces, para empezar con nuestra ponencia, la muerte como tal. ¿Por qué nos remitimos a los aztecas? Porque los aztecas son los primeros que tenían de alguna manera muy presente lo que era la muerte en su propia vida. La muerte estaba en sus tradiciones familiares, estaba en los grandes festivales oficiales. Y esto nos muestra cómo esa gran cultura, a pesar de que fueron muy violentos, se asemejaba a las grandes culturas universales. Porque estas mismas cosas, de alguna manera, las practicaban los egipcios, que fue una de las culturas más sofisticadas de la humanidad. Acuérdense, las pirámides, pero las pirámides en Egipto eran tumbas para preservar la grandeza de los reyes. En nuestro caso, las pirámides eran templos. Ahora, ¿de dónde vino el concepto de pirámide? Pues no sabemos, posiblemente, de las primeras migraciones que tuvimos en el continente americano. Porque la pirámide de Keops es tan espectacular como es la pirámide del sol o la pirámide de la luna. La diferencia es que no son tumbas. Las tumbas de los aztecas eran diferentes. Ahora, en el momento actual, no es realmente una festividad que se preste, como me han dicho algunas gentes, y que los veo totalmente fuera de foco. Me dicen, es que yo no voy porque es una adoración a la santa muerte. Ese es un cuento de los últimos años. Esto no tiene nada que ver. No estamos adorando a la muerte. No estamos exaltando a la muerte. Estamos reconociendo que en nuestra vida, como cristianos, como católicos, como creyentes, tenemos siempre presente a la muerte. Porque creemos que va a haber una nueva vida. Y que esa nueva vida va a empezarse con los méritos y las acciones que nosotros tengamos acá. Entonces, esto es más bien una cosa solemne, pero jocosa. No es para adorar, no es para rezar, no es para orar. Es simple y sencillamente reírnos a la mexicana de que la muerte es algo presente, pero vivamos el presente y no vivamos el futuro. En su momento, cuando llegue, pues ya hacer otra cosa. Fíjense qué curioso, los aztecas presentaban a la muerte con una calaca. Entonces, cuando los españoles vieron que en el culto había calacas, entonces se asustaron y dijeron, esto es diabólico. Y entonces prohibieron toda manifestación donde hubiera la representación de una calaca. Prohibieron, por ejemplo, que se realizara en el noveno mes del calendario solar mexicano y que duraba todo el mes de agosto la celebración relacionada con la muerte. Entonces, fíjense cómo esta cuestión de tener calaveras a mucha gente le ha asustado desde el tiempo de los españoles. Y ahora te dicen, no, no, yo te agradezco la imitación, pero fíjate que yo no soy participante del culto a la muerte. Este no es un culto. Este es una remembranza histórica de una tradición mexicana. Ahora, si ustedes quieren tener su altar de muerto a su esposo, a su padre, a sus hijos, lo pueden hacer. A lo mejor ahí les harán, a lo mejor ahí tendrá una cosa diferente. No va a estar lleno tal vez de calaveras, a lo mejor va a estar lleno de la comida que le gustaba, las fotografías de los momentos más felices. Pero en este caso, tratamos de que sea algo neutro. Un altar donde mostremos la creatividad del mexicano al concebir la muerte. Si ustedes se fijan, no hay ninguna cadáver igual. Las que son iguales son las que están vestidas con trajes regionales que están en el primero, segundo, tercero, cuarto, en el quinto nivel. Ahora, ¿por qué hablo de los niveles? Porque los niveles son muy importantes para el caso de la tarde mujer. Fíjense, por ejemplo, qué interesante. Los pueblos originales de México no tenían ni concepto de infierno ni concepto de demonio. Ellos tenían el concepto de que el muerto ni iba al infierno, ni iba al cielo. El tipo de muerte que la persona tenía lo llevaba a un lugar diferente. Al que todos querían ir era una cosa que se llamaba el Mitlán, donde lo gobernaban dos dioses, que era un hombre y una esposa. El hombre se llamaba, a veces lo puedo pronunciar, Mitlantecut, y la mujer se llamaba Mittecacíhuac. Si alguna le quiere poner un hombrecito de estos al próximo bebé que nazca, nomás que va a tener que practicarlo mucho porque son combinaciones de consonantes que en español nos cuesta mucho el trabajo. Yo traté de repetirlo varias veces para no tener que leerlo, pero no. Siempre me salió una cosa diferente. En fin, no existía tampoco entre los indígenas la idea del cielo ni del infierno. Entonces, fíjense qué interesante. Si te morías ahogado, ibas a un lugar que se llamaba Teyocan, que era el paraíso del dios de la lluvia, que era Tlalo. Los que conocen la Ciudad de México, tal vez recuerdan que la entrada al Museo Nacional de Antropología e Historia, hay un Tlalo, un Tlalo, casi del tamaño de este cuarto, que fueron, quién sabe cuántas toneladas y que fue muy difícil traerlo de donde se encontraba originalmente para ponerlo en el Museo de Antropología. Entonces, el que llegaba al paraíso de Tlalo, era muy interesante, ¿por qué? Porque eran sociedades películas. Entonces, imagínense ustedes que en el lugar donde reinaba Tlalo, pues había mucha agua, había muchos árboles, había mucho verdor, había mucho pasto para los pocos animales que tenían, porque no puede ser que las vacas, los toros, los caballos, las chivas, los puercos, no existían en el continente americano. Son todas importaciones del mundo europeo. Entonces, los cuadrúpedos, por llamarles de alguna manera, eran muy escasos, porque no había ni burros, la gente caminaba grandes distancias. Había una clase especial que eran los guerreros. Los guerreros, cuando morían en combate, o aquellos que perdían el combate pero terminaban sacrificados por cualquiera de las hernias y les sacaban el corazón, etc. Entonces, esos iban al paraíso que presidía el sol, que se llamaba el Omiyoka. Y este lugar estaba presidido por Huichilopoche. Tal vez usted recuerda que en ese sexto año que Huichilopoche era el dios de la guerra, que nos enseñaban y que este era la máxima deidad, porque eran tribus que tenían que vivir en conflicto permanente porque si no, no tenían que comer. O sea, la guerra, las guerras floridas por ejemplo, era la necesidad de conseguir gente, o sea, hacerse los esclavos, sacrificarlos a las deidades de los nahuas o aztecas y entonces podía uno morir. Y entonces al morir en una guerra santa, según ellos, ellos iban a ese paraíso del sol y que recibía Huichilopoche en condiciones muy benéficas y un poco como el paraíso nuestro, ¿no? El Miklán, que era el más conocido de todos, era el lugar a donde se dirigían las almas que habían muerto de muerte natural, ni ahogado, ni sacrificado, ni muertos en combate, etc. Una cosa que es muy tierna es que también los niños que morían tenían su lugar, no se mezclaba con los corruptos, se mezclaba solamente entre ellos, pero fíjense lo que dice, dice, los niños muertos tenían su destino final en un lugar muy especial llamado, a ver si puedo, chichihuacuauco, ok, son una, dos, tres, cuatro, son seis sílabas, en chichihuacuauco, dice, se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para alimentar a los bebés, dice, como los aztecas ya tenían previsto que iban a comer no solamente los adultos, y fíjense, les suena la palabra chichi que goteaba leche, y ahí nos viene el vulgarismo que tenemos en español, que no tienen los españoles ni los sudamericanos, para referirnos al seno materno que alimenta a los bebés, es una palabra náhuatl, fíjense, por ejemplo, este, también imitaban, sin saberlo, ponerle al fallecido, como lo hemos hecho aquí, objetos de uso diario para que no partan, o sea, que tuviera siempre comida, que hubiera siempre agua, algunos llegaban a les temo poner una toallita, porque iba a llegar a un cansado, muy sucio del viaje, para que se dieran una limpiadita antes de platicar con sus, con sus descendientes. Bueno, este, la iglesia católica se preocupó mucho de los cadáveres, o sea, las calacas, se preocupó mucho de que no sabían si era un culto o una rellumbranza. entonces, con la conquista, la iglesia decidió que era una cosa inferna, porque se mostraba a calaveras y se prohibió durante la inquisición que se pusieran altares de muertos, pero como la caición no era tan fuerte, era milenario, tuvo que irse cediendo, poco a poco. Y entonces, lo que hicieron fue poner el día de muertos cuando se celebra el día de los fieles difuntos. Porque entonces ya no estábamos hablando de una tradición pagana, sino estábamos hablando, se mantuvieron todas estas cosas, pero ya en el caso actual tenía que ver con la celebración del día de los santos difuntos, de los cienes difuntos. Fíjense ustedes, por ejemplo, el pan de muerto, que nosotros lo creíamos muy mexicanos, no es más que la evolución de lo que era el llamado pan de azúcar español. Y con el tiempo, pues el pan de muerto ya traía tres huesitos, para mostrar que era de muertos. Acá lo de de esas bolitas de arriba, eso quiere decir que son huesitos. Y entonces, hay cosas, es muy sincretivo, es decir, es una mezcla de percepciones, de creencias, tanto de los pueblos originales de México, como de los pueblos ingleses, españoles, y luego los vestizos, que ya son huesitos. En fin, que la tradición actual dice que hay que ponerle comida porque va a llegar sediento y tiene que echarse un vaso de agua o un café o posiblemente un tequila o un mezcal. pero también quiere decir que tiene que comer y tiene que buscar su altar. Entonces, ¿cómo lo busca? A través del olor de los cempasuches, que era una flor sagrada para los aztecas, por eso usamos el color naranja porque no conseguimos cempasuches, pero el olor del cempasuches supuestamente lleva al alma a encontrar su altar. Entonces, por eso siempre era muy importante que todo lo que se hiciera en el altar de muertos fuera y hay flores de cempasuches. Algunos de estos dicen, bueno, el altar de alguna manera refleja imágenes. Por ejemplo, un judío no lo aceptaría, un musulmán no lo aceptaría porque tiene imágenes de seres humanos, descarnados, pero imágenes de seres humanos. Entonces, por ejemplo, la comunidad judía en México nunca pone un altar de muertos porque hay representaciones humanas. Y como en el éxodo cuando se edita los diez mandamientos, Dios edita los diez mandamientos a Moisés, dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra porque yo soy Jehová que es el nombre que quiere decir yo soy, el nombre en hebreo porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Entonces, allá había una maldición implícita. ¿Se dan cuenta? O sea que, como ven, hay una serie de cosas de orden, de conflicto entre una tradición y la otra. Esa es la razón porque el altar de alguna manera ha ido, como dicen los gringos, streamlining, sacando las cosas que generaban grandes controversias hasta hacer un modelo en donde tienen que aparecer, ahorita lo que les voy a decir que tienen que aparecer, que dice que es un, es una forma, ¿cómo les diría? representativa y simbólica que para el mexicano, sobre todo el indígena, tiene una significación muy especial. Porque así, desde antes de llegar a los españoles, ellos han creído y esperado la llegada de sus seres queridos a compartir con ellos. Y nosotros lo vemos ahora más bien como una cosa folclórica, pero no en todo el país. Por ejemplo, si ustedes visitan el estado de Michoacán, es impresionante llegar al panteón a las 11 de la noche, donde está en Apogeo aquello, y es una luz impresionante de los hilos y de, y las flores y las, hagan de cuenta las tumbas hechas como si fueran unos pasteles, como si hubieran traído a un pastelero a cocinar el barro y hacer una serie de figuras y de cosas que termina siendo algo muy impresionante, muy impresionante. Bueno, tan impresionante es esta cosa, imagínense ustedes que la, la UNESCO, que es el órgano de la Nación 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 lo declaró en el 2003 patrimonio oral e inmaterial de la humanidad y México se comprometió a jamás prohibirlo, a jamás modificarlo y alentar que como algo de la expresión de un pueblo indígena que está prácticamente en vías de extinción en algunos lugares, algunos países de América Latina, se mantenga como un recordatorio de que nosotros somos un pueblo mestizo, que los argentinos no quieren ser un pueblo mestizo, pero no porque detesten al indígena, sino porque no tuvieron casi indígenas. Pero en el caso de México, nosotros tenemos todavía casi una mayoritaria población indígena que para ellos esto es parte fundamental de sus tradiciones. Ahora bien, nosotros hemos empezado aquí en Sonora porque no existía, cuando yo era niño aquí en Catanea no teníamos el concepto de la muerte. Sin embargo, ahora nosotros quisimos que habláramos sobre el fondo de esta celebración porque el año pasado el Ili participó como jurado en algunos lugares en donde el altar estaba dedicado a los capos del crimen organizado. Entonces, no va con ahí la cosa no es, porque entonces sí estamos cediendo a la tentación de la cultura de la santa muerte. La muerte no puede ser santa porque es un castigo divino. Dejamos de ser eternos en la carne y nos morimos ahora porque no es parte, no es parte del designio de Dios que vivamos eternamente, sino que busquemos merecer vivir eternamente. Entonces, apartemos todas estas cosas del paganismo y concentrémonos estrictamente en una tradición cultural de remembranza. No tiene nada que ver con factores religiosos. Para los aztecas como para nosotros la muerte era parte de ese binomio vida y muerte. O sea, la vida es finita, la muerte es infinita. Y ellos como nosotros lo tenían muy prestado. Ese viaje que hacia el mitlán o reino de los muertos, de los muertos descarrados, que era la palabra que no les gustaba a los españoles, terminó siendo para ellos el infierno. o sea, no era el cielo. Era una concepción equivocada que decían no, lo que ellos quieren, ellos creen que es el cielo, pero es el infierno porque lo que están haciendo es están mostrando los cadáveres, los cadáveres no tienen por qué mostrando, los cadáveres deben de qué hacen. entonces ahora pues hacemos las figuritas, los artes dan nuestro dinero haciendo las figuritas todas las que tenemos ahí. Entonces les decían la cosa del cielo y del infierno no era parte de la mentalidad indígena. Para ellos la gente iba no por sus méritos a un lugar de deleite iba conforme al tipo de muerte que había sufrido. Dice por ejemplo los ahogados iban a Tocán el paraíso de Dios claro los muertos en combate los cautivos sacrificados y las mujeres que morían en el pacto llegaban a lo meyocan que era el paraíso del sol que lo presidía el propio Huitzilopoška pero en mi clan que es el que más conocemos yo tuve que hacer un poco de investigación acá era solamente para los que morían de muerte natural o sea que los dioses no habían intervenido martirizando los comunitarios por ejemplo a la tierra que quedaban alzados de la humanidad que no tenía que ver con las tierras floridas simple y sencillamente los que pacíficamente morían de una enfermedad natural esas gentes iban al mixto ok en fin como vemos pues es una cosa muy sincrética es decir es una mezcla de las religiones y las creencias de los pueblos nacionales de México y que todos lo tienen por eso nos parece muy importante esos cuadritos que están con los dos calaveras los dos cráneos ahí al fondo hay cuatro cuadritos en donde les explicamos a ustedes lo que piensan lo que piensan los mayas lo que piensan los nahuas o sea los descendientes de los aztecas lo que piensan los yaquis y lo que piensan los purenichas o sea cuál es su concepción porque no todos tienen eso cada uno lo hace a su manera y conforme a su propia tradición ahora el altar dicen que es una representación iconoplástica ok ya termino ya termino este es el tema de la muerte pero más viso vale simple y sencilla la hora ayer tuvimos una discusión porque no nos alcanzaban las cajas y necesitábamos tener siete niveles si no no es altar de muertos ¿viste? entonces le dije a Lili mira no nos van a creer que es un altar total y absolutamente auténtico porque a la hora de que yo toque los niveles va a resultar que no fue cierto entonces completamos el último con esa cajita con ese papel picado muy bonito para generar un nivel más ¿por qué? dice en el tiempo prehispánico los niveles del altar de muertos representaban los estatus de la existencia un altar de dos niveles solamente simboliza la tierra y el cielo un altar de tres niveles solamente incorpora el inframundo purgatorio o sea ya no es indígena ¿verdad? porque los indígenas no tienen purgatorio un altar de siete niveles simboliza los pasos necesarios para descansar en paz para que el difunto descanse en paz sin perturbación este tipo de altar en México es el más traducido ¿qué es lo que tiene que llevar? en la parte más alta la imagen del fallecido al cual estamos rememorando en cuyo honor hemos puesto el altar en este caso nuestro querido Juan Valente y su grandísima aportación a la historia contemporánea de Agua Preta junto al conmemorado tiene que ir una cruz que es la que está allá acostada en lluvios ¿ok? el altar tiene que tener copal a veces no es fácil conseguir el copal entonces se utiliza incienso pero el incienso es una región europea afortunadamente aquí tenemos ahora una población del centro de la república muy grande y no fue difícil conseguir el copal que eso hay que prenderlo está en esa tacita y ese jarrito que está en el suelo eso se prende para que haya el olor y la de la solemnidad de recordar a la persona que estamos conmemorando tiene que haber un arco que simboliza la entrada al mundo de los padres tiene que haber vela veladora sillos porque son la luz que guía al difunto al llegar a la corrupción tiene que tener papel picado el relobe todo eso de color tenemos estos niveles porque el papel significa el viento y de alguna manera las ánimas son como el viento no tienen sustancia y además de eso representa la alegría del día del momento ya dejamos el mundo atrás ya estamos conformes con su partida ¿por qué? ¿por qué hasta mi toque aquí? tan sencillo como eso el agua es elemento fundamental que refleja la pureza del alma y sirve además para que el espíritu del fallecido después de su largo trayecto para volver acá la ven y con un sacer y tiene que mitigar su sed las flores que ya les decía que el aroma es lo que los trae las calaveras ¿por qué tanta calavera? porque todos los personajes con cara de calavera porque nos recuerdan que la muerte está siempre presente en nuestras vidas no sabemos que si aquí yo tomo el car voy el estrello y el año que entra yo voy a ser el invitado porque es algo siempre presente en nuestros casos el pan que representa el alimento y ya en una tradición digamos ya no tan indígena sino más de católica o cristiana también significa los cristianos entonces es el pan el cuerpo de Cristo ya mezclamos sin cretismo el alimento animal las bebidas puede ser solamente agua porque era abstemio pero puede ser que se echaba de vez en cuando una copita de tequila o de mezcal o que le gustaba el vino entonces por eso van a ver la botellita y con y algunos de los objetos personales muy significativos la máquina de escribir de Juan Valente su escritorio algunos de los artículos que publicó en la prensa algunas fotografías de momentos felices ahora bien en el primer nivel va la imagen de lo de la disjunta en el segundo nivel no se usa mucho porque no se tiene la certeza se dice que el segundo nivel se puso porque a lo mejor la esposa os le da con las palizas el señor y dice ojalá que usted tenga el purgatorio jalándote los bigotes entonces el segundo nivel es para cuando la familia dice yo no creo que esté molestando mato a Sim y a mi me golpeaba entonces dejémoslo en el purgatorio ni estás pasándola muy bien ni estás pasándola muy mal ya Dios lo buscará en su momento el tercer nivel es donde tiene que estar la sal la sal simboliza la purificación del espíritu tanto de los adultos como de los niños el cuarto nivel es solamente para que no encuentren obstáculos las ánimas para recorrer el agua ok las frutas el pan normalmente significa que era lo que le gustaba a la persona que está moviendo y cuando es posible en el séptimo nivel si no tenemos una cuya hecha se puede formar con semillas con frutas con tejopotes o con líneas ya hablamos del copal ya hablamos del arco del papel fijado las venadoras el agua las flores las calaveras y lo único para terminar es aquí es un momento festivo no estamos teniendo estamos contentos de que el su cuerpo cumplió con su deber y que en el día del juicio Dios le dará su relo pero nosotros queremos que no porque nos dio mucho a nosotros porque los que lo tratamos de cerca supimos que Juan Malete era un hombre de una gran esencia un hombre enamorado de Agua Prieta buscando en cada rincón y en cada libro para hacer un compendio de lo que era Agua Prieta leyendo a Jesús a Domingo leyendo a Tear son los dos libros de la historia de Agua Prieta es pues la fusión de ambas culturas porque es un producto del altar que comunica que evoca los elementos que le dieron origen y que los traducen en una repetición y evocación constante del mundo original de los indígenas y también sincrético porque incorpora algunos elementos de la religión que trajeron los conquistadores si quieren leer mucho más mucho más técnico les recomiendo la revista Ciencia y el Hombre que es lo que publica la Universidad Veracruzana en donde tiene una serie de artículos muy interesantes sobre la muerte gracias por aguantarme y ojalá que hayan aprendido apagывают Don